Y continuamos con este Infoclaxo, la edición número 195 y vamos a seguir buceando el informe EconoNuestra. Es tiempo de una economía para todos y todas. Vamos a seguir profundizando, metiéndonos más de lleno en lo que tiene que ver con este informe realizado por OCFAN, pero que trata temáticas centrales. Entonces, habla el informe y dice, los privilegios de pocos se financian a costa de los derechos de la mayoría. Y vamos a hablar de eso, vamos a darle la bienvenida, como muchos miércoles aquí en el programa, Pablo Omaro, secretario académico de Claxo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, aquí miércoles a miércoles, siempre compartiendo el Infoclaxo. Y bueno, contento, a pesar de a veces temas complicados, temas complejos de nuestra región turbulenta, pero contento de dialogar y de compartir con todos ustedes. Pablo, en ese sentido, la verdad, estuvimos ahí hablando sobre el informe en los minutos anteriores, un informe muy completo de una temática que venimos desarrollando ya hace tiempo, que tiene que ver con las desigualdades, con esta preocupación realmente muy potente relacionada con el aumento de los multimillonarios en la región, con el aumento de la pobreza, pero también con una fiscalidad que parece ser muy conveniente para los más ricos, muy poco conveniente para los más pobres, y hasta desarticulando algunos sentidos comunos que se utilizan a veces como campaña política, de los ricos son los que terminan financiando a todos, cuando se mira en el informe bastante claro eso, los más pobres son los que más impuestos terminan pagando y financiando gran parte de esto, y en cambio los más ricos parece que cada vez pagan menos. Si tú hubieses que hacer, Pablo, un análisis de esto, hemos visto muchas protestas populares, muchas salidas a la calle, mucho impacto sobre cómo las desigualdades están golpeando de lleno en nuestra región, y en algún caso me acuerdo que nos has comentado con mucho detalle qué viene pasando, cuál es la efervescencia que esto genera en nuestra América, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. A ver, por un lado, bueno, felicitar, saludar este nuevo informe de OCFAM, que como ahí lo dice, econom nuestra, no esto de una economía nuestra, y es tiempo de una economía para todos y todos, para todas y todos, que pone también en el centro del debate la cuestión fiscal, porque muchas veces cuando se habla de desigualdad, se habla más de distribución, de posición, de renta, pero pocas veces se habla de fiscalidad, y creo que la dimensión fiscal es una dimensión, como bien el informe de OCFAM lo muestra, una dimensión fundamental en la que se dirimen y en la que se expresan y se manifiestan muchas de las desigualdades, diría a nivel mundial, pero también, por supuesto, en América Latina y, digamos, en el Caribe, ¿no? Esto de que el 1% más rico paga mucho menos impuestos, proporcionalmente, que el 50% menos rico o más pobre, es decir, una mitad de la población paga más impuestos que el 1% más rico, ¿no? O sea, eso, o sea, es como una, es una tributación, es decir, descansa todo en las personas que menos tienen, digamos, ¿no? O sea, las y los trabajadores, en las y los sectores informales, empobrecidos, excluidos, entonces creo que poner esta dimensión fiscal, el análisis de las desigualdades, sí, es como, es entrar en un nudo gordiano, ¿no? Es entrar en un nudo central de este problema en América Latina, en el Caribe, y también, entonces, poder pensar, como el informe avanza, en medidas fiscales para contrarrestar la producción y la reproducción de las desigualdades sociales. Por lo tanto, esto es lo que yo decía, ¿no? Creo que pensando en desigualdades, en esta clave fiscal o esta dimensión fiscal, también podemos avanzar hacia medidas fiscales que promuevan la igualdad desde el punto de vista de las reformas tributarias, ¿no? Y ahí, cuando en la sección 4 hablan de las reformas tributarias del informe, dice, el mejor momento es ahora, ¿no? Y proponen este nuevo pacto fiscal que uno también, pensando en otras dimensiones que el informe tiene y en otras dimensiones que sé que quienes me precedieron ahora conversando, Karina Batiani, Verónica también, han, digamos, comentado que tiene que ver con la justicia ambiental, con la justicia climática, con las dimensiones de género. Lo digo, pensando en este pacto ecosocial, por eso decía, que también tenga su dimensión fiscal o un pacto fiscal que contemple lo ecosocial. Por lo tanto, creo que es un informe muy sustantivo y que nos muestra también, y avanzando un poquito en lo que vos mencionabas, nos muestra cómo la desigualdad, por un lado, es cada vez más incompatible una desigualdad extrema con la democracia, ¿no? Y eso ya lo hemos conversado, ya está estudiado, que una sociedad democrática, participativa, que pueda convivir, ¿sí?, y pueda llegar a acuerdos y a consensos que le permitan convivir, es incompatible con una sociedad profundamente o crecientemente desigual. Pero también las desigualdades son motivo no solo de precarización, de deterioro, de degradación de condiciones de vida, sino que también son motivos de protestas sociales, ¿no? Y ahí sí, creo que es interesante ver cómo en los últimos años la agenda de las desigualdades también se ha metido en la agenda de la movilización popular, de la protesta, de las rebeliones, de los estallidos, ¿sí? Uno puede analizar así las últimas rebeliones populares en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, inclusive movilizaciones sociales que hubo en Brasil en 2013-2014, en el momento del Mundial también se pueden analizar bajo esta lupa. Y ahí tenemos una imagen que me parece muy interesante, que son tres recortes de manifestaciones, ¿sí? También algunas de ellas, sin duda la que está debajo, lo vemos por la máscara, por el tapabocas, en épocas de pandemia, porque sin duda la pandemia sabemos que profundizó, aceleró, sí amplificó las desigualdades sociales, amplió las brechas fuertemente y la sociedad post-pandémica es lamentablemente una sociedad más desigual que la sociedad pre-pandémica, que ya era desigual, pero ahora hay una desigualdad aumentada, exacerbada. Y entonces lo que iba a decir es, estos carteles son interesantes porque, fíjense el de arriba, creo que todos los que nos están viendo, todos y todas, pueden verlo. Dice, violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ella. Y ahí en ella está la desigualdad, una relación social desigual, ¿sí? Esta dimensión relacional que las desigualdades tienen, que es muy potente para el análisis social. Pero es una relación un poco más abstracta contra la desigualdad. Pero, sin embargo, los dos pancartas, los dos carteles que están debajo, dicen, violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ellos. Y acá va el corazón también del informe Ocfam, ¿no? Identificar los grupos más privilegiados. Porque si algo tiene, o sea, ¿quiénes son ellos? Son los grupos privilegiados que se benefician de la alta desigualdad social. Porque creo que si algo tiene el enfoque de desigualdad social para analizar la dinámica social o la dinámica de los países y de las poblaciones en América Latina y el Caribe, tiene que, nos lleva a poner el foco en los grupos más privilegiados. No nos lleva solo a ver cómo viven las y los pobres, los subalternizados, los oprimidos, los subalternos, los discriminados y las discriminadas, por supuesto, sino que nos lleva a ver cómo viven las y los privilegiados, los grupos sociales más concentrados, que concentran privilegios. Y esos grupos sociales más privilegiados y la exacerbación de la concentración, no solo económica, de la concentración de otros privilegios, de otros privilegios educativos, laborales, territoriales, culturales, étnicos, raciales, etcétera, de género, de diversidades, etcétera, hace que haya una organización social que busca visibilizar eso. Y que lo busca transformar, pero ya directamente, o sea, tematizando estas consignas y estas dimensiones en la propia enarbolación de la protesta, en el propio mensaje de protesta. Y eso creo que es una novedad, de cierta manera, de los últimos cinco o seis años, que llama la atención acerca de la centralidad de las desigualdades sociales multidimensionales e interseccionales en la dinámica latinoamericana y caribeña a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social y, por supuesto, volviendo al informe de Oxfam, a nivel fiscal. Pablo, mientras que te escuchaba, me quedaba con una frase que habías dicho sobre esta protesta, digo, sobre lo que también plantea el informe, que plantea, a ver, consejos, propuestas, bien concretas de qué debería suceder en materia fiscal y en otras temáticas también. Y pensaba, ¿qué necesidad de que eso sea hoy? ¿Qué necesidad de que sea urgente? Porque entiendo que no puede pasar ni un minuto más en donde hay sectores tan grandes de la población que no solamente quedan marginados, sino que quedan a la vera, al costado de todas las posibilidades, entendiendo que eso tiene una dimensión en la actualidad. Pienso en niños, niñas, jóvenes, adolescentes que directamente no tienen acceso ni siquiera a la alimentación más básica y necesaria para poder crecer, pero toda la repercusión que eso tiene a partir de esa generación en los años de los años. Por lo tanto, la necesidad de medidas urgentes concretas y de cambios bien directos se plantea en el marco de la urgencia, por lo que plantea el informe y por lo que vos también decías. Totalmente. A ver, como dice el informe, el momento es ahora y hay una urgencia para poder encarar, para poder asumir estos desafíos y también a lo que muestra el informe, es algo que quizás sabemos y decimos y profundizamos en base a investigaciones en la red Claxo, que es que el mercado no va a resolver las desigualdades sociales, iba a decir las múltiples y las multidimensionales entramadas desigualdades sociales. Entonces, ¿qué hace falta? Políticas públicas. Entonces, también el informe es un llamado a fortalecer lo público, defender lo público con más y mejor público, porque a veces cuando se ataca lo público, también se aprovechan de debilidades, fragilidades o limitaciones o deterioros, degradaciones de lo público. Entonces, el informe nos muestra que de las desigualdades sociales se sale, digamos, o se las puede contrarrestar o disminuir a partir de políticas públicas. Esta dimensión de la fiscalidad solo se puede asumir desde lo público. Esto no es menos lo que decís vos, Pablo, en el marco de muchas campañas políticas que hoy plantean el corrimiento de lo público directamente. No sé, tiene que correr. El privado regularía, el mercado regularía todo. Vos decís, los estudios marcan lo contrario. Sin un espacio público o, en realidad, un trabajo desde lo gubernamental con políticas públicas, la situación no cambia. Exactamente, exactamente. O sea, el informe muestra cómo el mercado, de hecho, en la sección 2, que se titula Desigualdades y concentración del poder, lo que el modelo de libre mercado y las democracias no revirtieron. Un poco ataca o va a los dos corazones que estamos hablando. Cómo hay una incompatibilidad entre democracia y desigualdades, o cómo la reducción, la disminución de las desigualdades sociales, las dinámicas que contrarresten la producción y la reproducción de las desigualdades sociales múltiples, es una deuda pendiente de nuestras democracias y, sin duda, limita la democracia. O sea, esta democracia que se discute en su intensidad, esta democracia sustantiva, como se decía en una época, tiene que ver con una democracia que sea capaz de construir sociedades menos desiguales o más igualitarias, si lo vemos por el lado positivo. Una igualdad, como dijimos otras veces, que no niegue diferencias, que no niegue diversidades. Es decir, pensar en sociedades más igualitarias no quiere decir pensar en sociedades menos diversas. Si no quiere decir pensar en sociedades donde la diferencia y la diversidad no se transformen en desigualdades sociales, sino que se transformen en capacidades de producirse desde lo diverso, pero encontrando pisos y niveles comunes de igualdad, ¿no? O sea, de igualdad. Y eso creo, ahí cierro, Gustavo, pero creo que es importante porque, no, porque esto que tú decías de, bueno, cómo ahora hay muchas consignas de el Estado, o sea, cuanto menos Estado, mejor vamos a vivir. El Estado es lo más ineficiente que hay. Ampliemos el mercado para vivir mejor porque se demostró que el Estado no es suficiente o no está en condiciones o no es capaz de satisfacer nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestras demandas. Y, sin embargo, el informe muestra, y muchas investigaciones muestran que es con más Estado, pero sobre todo con más público, ¿no? Que es más construcción de lo común. En Colombia se habla mucho de las disputas por lo común, de la construcción de lo común, y que tiene que ver con lo estatal, pero también tiene que ver con lo comunitario, con lo territorial, con lo societal. Porque estas políticas de supuesto libre mercado, que de todas formas sabemos que el libre mercado absoluto no existe y nunca existió en la historia, por lo tanto no son políticas del libre mercado, son políticas de intervención del mercado a favor de los más ricos y de los más concentrados. Perdón, de intervención del Estado, ¿no? O sea, de intervención en el mercado por parte del Estado, solo que otro tipo de intervención, en lugar de ser una intervención compensatoria, una intervención igualadora, o al menos que mitigue desigualdades, es una intervención estatal en el mercado que lo que hace es ampliar o amplificar privilegios. Pero lo que digo entonces es que estos discursos se muestran entonces, digamos, como queriendo destruir lo común. Estos discursos de mercado absoluto, en realidad, no solo quieren disminuir el Estado o quieren reorientarlo para perpetuar privilegios, también quieren destruir lo común. Ahí se dio hace unos segundos. Quieren destruir el tejido colectivo. Y ese común y ese tejido colectivo, si la fiscalidad se piensa también desde el común, también contrarresta desigualdades y produce espacios más iguales, al menos, en los que podamos convivir mejor, ¿no? Pablo, hace un ratito cuando hablábamos con Verónica, retomaba yo otro informe de Oxfam para hablar del tema de captura del Estado y un poco la pregunta que me surge, habiendo leído una parte importante del informe, es, bueno, ¿cómo pueden los países superar la resistencia de las élites económicas a este tipo de reformas de fiscalidad? Porque las vimos esas resistencias y planteaba lo de captura del Estado porque, evidentemente, y en base a lo que planteaba ese otro informe, muchas de estas élites económicas mantienen el poder más allá del gobierno que esté más allá, inclusive en algunos casos, del signo político del gobierno que esté en esos momentos. Entonces, digo, ¿cómo interpretás que se puede trabajar esto? Y en todo caso, pensando en alguna pista, si es que a ti te parece, si algo de poder evitar esta lógica de las resistencias que tienen las élites tiene que estar dada por movimientos sociales, academia y decisiones de políticas públicas que piensen en esta lógica. Digo, solo como idea pensando una posible respuesta tuya, ¿no? Totalmente, Gustavo. A ver, creo que, por un lado, desigualdad extrema, fiscalidad regresiva y captura del Estado van de la mano. O sea, los Estados capturados promueven sociedades cada vez más desiguales y fiscalidades cada vez más regresivas. O, mejor dicho, o, más que mejor dicho, pensado de otra manera, las élites o los grupos dominantes, como diríamos hace unos años, las clases dominantes, necesitan capturar al Estado para perpetuar la desigualdad y la fiscalidad regresiva. Digo, nombro mucho fiscalidad porque es uno de los corazones del informe que hoy estamos discutiendo. Por lo tanto, ¿cuáles serían contrapesos o contrabalanceos o cuáles serían formas de resistencia y de transformación? O sea, no solo resistencia, sino también de cambio o de transformación de estas realidades, sin duda que pasa por la participación, por la organización y por la movilización. Es decir, sociedades cada vez más participativas, mejor organizadas y más democráticas y más movilizadas son sin duda sociedades donde es más difícil que la desigualdad se profundice, es más difícil que acepten una fiscalidad regresiva y es más difícil que toleren o se resignen a un Estado capturado. Por lo tanto, por eso creo que estos discursos y estas fuerzas no solo son discursos sino que son grupos políticos concretos de las llamadas ultraderechas, nuevas derechas, grupos regresivos, antiderechos, reaccionarios o reactivos a los cambios que en algunos países también se los denomina como neofascistas. Estos grupos sociales buscan atacar los espacios de organización, de movilización, de participación. No solo mediante represión directa, que la hay, que la hay en Argentina, que la hay en otros países como puede ser Ecuador, que la hubo en el Brasil de Bolsonaro o que la hay en El Salvador con Bukele, es decir, no solo a partir de represiones y de persecuciones sino a partir de políticas que justamente vayan a este corazón, al núcleo de destruir lo colectivo y lo común. Por eso, parte de las tareas de los gobiernos progresistas o de los grupos que quieren construir proyectos de izquierda y populares tiene que ver con la construcción de lo común, con la amplificación de lo público, con la defensa de los territorios y las comunidades, porque esos son los espacios como moleculares, como reticulares en una molecularización de la organización social que se busca destruir porque son también los espacios que resisten las capturas, las desigualdades extremas y las fiscalidades regresivas. Entonces, creo que acá, no sé si verlo en términos dicotómicos, porque eso puede tener también como sus complejidades, pero sí verlo en términos de fuerzas en pugna y qué dimensión o qué espacio alimentamos. ¿Alimentamos el espacio del mercado, las desigualdades, una fiscalidad regresiva, grupos cada vez más privilegiados y estados capturados o alimentamos los espacios de la participación, de la movilización, de la organización, de la resistencia, de lo común y de lo público? Entonces, no verlo quizás dicotómicamente, no verlo solo polarizadamente, pero sí verlo como lógicas que se contraponen y que se tensionan mutuamente y bueno, ahí está el desafío, ahí sí, y cierro con lo que vos mismo decías, el desafío de promover diálogos sociales entre academia, movimientos y políticas públicas que puedan ampliar estas dimensiones de lo público y lo común, porque son las dimensiones que van a contrarrestar la desigualdad creciente, la fiscalidad agresiva y los ha estado capturados, ¿no? Clarísimo, Pablo, y bien interesante para plantearse un poco qué es lo que sucede en el marco de nuestra región, pero realmente cuando hablábamos tanto con Verónica como con Karina como contigo, daría la sensación que son temáticas muy comunes a lo largo de todo el planeta, digo, por lo menos que están en disputa y en discusión en todas partes del mundo, pero si me permitís, Pablo, antes de que nos despidamos y agradeciéndote enormemente tu participación, me gustaría ir a algo que sucedió la semana pasada que tiene que ver con grupos de trabajo, que también tiene que ver con publicaciones de Claxo, que fue tremendamente potente y que es las 300 publicaciones de los grupos de trabajo, contanos un poco de qué se trata y cuál es la importancia de este número, que es una referencia, pero que tiene que ver también con el enorme trabajo de investigación y de profundización de las temáticas, ¿300 libros diferentes de los grupos? Exactamente, Gustavo, eso fue el jueves pasado, sucedió un evento que ahí están viendo presencial en nuestra sede Claxo y también transmitido de forma virtual para cientos y por no decir miles también de personas que lo han escuchado en ese momento y que lo siguen viendo en estos días, celebrar los primeros 300 libros de la colección de grupos de trabajo que son los libros que comunican las investigaciones rigurosas, situadas, colaborativas que los grupos producen, bueno, ya desde hace muchos años, pero también importante que casi 150, 140 y tanto, o sea, casi la mitad de esos 300 libros fueron producidos en los últimos 6 años, es decir, que en los últimos años se ha intensificado la producción de los grupos y sin duda esta apuesta también al conocimiento libre, nuevamente al conocimiento como bien común, no al conocimiento como mercancía o como valor de cambio, sino como valor de uso, un conocimiento colaborativo, abierto, no mercantilizado, vuelvo a decir, entonces creo que también eso va de la mano con la política de acceso abierto y de ciencia abierta que seguimos en Claxo y con el protagonismo y la jerarquización de los grupos de trabajo, que son de cierta manera el corazón de la investigación en Claxo, que junto con los centros miembros son el entramado que sostiene a la red Claxo y que sin duda son las usinas de investigación, pero no cualquier investigación, no solo situada rigurosa, colaborativa, como ya dijimos, sino una investigación que busca la transformación, una investigación que se propone producir evidencia, que se propone producir conocimiento para transformar las realidades en las que se desenvuelve. Por lo tanto, los 87 grupos de trabajo existentes hoy en día en Claxo, agrupados en 20 campos temáticos con más de 5.000 integrantes, ahí estamos viendo algunas y algunos de los integrantes y las integrantes de los grupos de trabajo, bueno, celebramos, nos reunimos para celebrar, para festejar y también para agradecerles a todas y todos los autores, piensen, Gustavo, que 300 libros son más de 3.000 autores, casi 3.500 autores y autoras que escribieron y que elaboraron estos libros, por lo tanto, digo, es realmente un acontecimiento para celebrar y estuvieron todas y todos la comunidad de los grupos de trabajo allí celebrando, estamos viendo algunas imágenes de algunas autoras que, bueno, nos pudieron acompañar por suerte presencialmente, ¿no? Y también hubo de forma virtual muchos y muchas de ellos y pensaba, Pablo, ¿no? ¿Qué nivel de diversidad temática que también existe en esa cantidad enorme de libros, qué cantidad de contenido con una particularidad que no es menor a la hora de pensar, digo, para dentro del claxo parece una normalidad absoluta, pero que esté en acceso abierto, que la circulación del conocimiento esté de manera libre, algo que parece totalmente normal y habitual dentro del claxo, pero que en el ámbito del conocimiento en general lamentablemente a veces es una excepcionalidad cada vez más, pero digo, es una excepcionalidad todavía, entonces entiendo que eso también tiene esta lógica de poder transformador del que vos hablabas recién. Totalmente, totalmente de acuerdo, Gustavo, digamos, creo que las lógicas que amplificamos y que promovemos en claxo, que además son lógicas contraculturales en un punto, alternativas, porque es una lógica como tú mismo decías, colaborativa y no de competencia, o sea, no competitiva, sino de colaboración y de cooperación, entonces creo que eso en sí mismo muestra una comunidad y muestra también cómo los grupos de trabajo, inclusive antes de que lo formalizásemos en claxo como tal o lo enunciásemos como diálogo social, los grupos de trabajo son espacios de diálogo social, porque son espacios de encuentro, de generación de propuestas colectivas, son espacios multisectoriales y multiactorales, entonces creo que sin duda digamos, esto se digamos expresa o se materializa en estos 300 libros como una muestra más de estos procesos y de estas dinámicas que estamos comentando, ¿no? Excelente y felicitaciones, sabemos de todo el trabajo que hay atrás de cada uno de esos materiales y aparte del efecto rebote o bola de nieve, pero muy positivo que tiene cada uno de estos materiales porque circula y circula y circula y genera otros espacios, digamos, genera convocatoria, genera otros encuentros, genera debates dentro de paneles académicos, pero también de la sociedad civil en su conjunto, así que felicitaciones Pablo porque sabemos de todo el trabajo que hay de toda la gente de grupos de trabajo y también de publicaciones. Totalmente, bueno, eso digamos también es una dimensión que vos la mencionabas rápidamente, o sea, sin duda que acá hay un equipo, o sea, son colectivos los libros, es colectivo el conocimiento y es colectivo el trabajo que hace posible los libros, ¿no? De todo el equipo de gestión de los grupos de trabajo, el equipo de área editorial o de publicaciones, el equipo también de comunicación que por supuesto hace posible esto y hace posible pasar este video que estábamos pasando antes, es decir, creo que es un trabajo de toda la gestión de la red Claxo, mancomunado, también colaborativo, hacia adentro de los propios equipos de trabajo de Claxo y bueno, eso creo que se ve, creo que se nota y la verdad que cuando nos dimos cuenta fue medio, para ser sincero, un poco casual que nos dimos cuenta, estamos publicando el libro 296, 298, llegamos a los 300 y nos pareció algo lindo para celebrar, ¿no? Porque cada grupo en sí mismo es algo para celebrar, cada uno de los libros, cada boletín, cada publicación, pero en este caso 300 libros, aparte de una colección con cierta unidad, con cierto concepto, quiero decir, no hay colecciones en el mundo, en el mundo, venimos a decir, que tengan 300 volúmenes, pero menos hay una colección en ciencias sociales, humanidades y artes de pensamiento crítico y elaborada colectivamente por micro redes o por comunidades como solo grupo de trabajo, es decir, que creo que eso también le da algo distintivo, como un signo singular a la colección que la hace todavía más potente y, bueno, que la hace también más digna de ser celebrada y de ser festejada, ¿no? Así que gracias, Gustavo, también por recordar eso, que fue hace una semana aproximadamente y eso, bueno, también deja un poco atrás con la vorágine cotidiana, pero sin duda es algo para seguir recordando y, bueno, por supuesto, para agradecer a las autoras y los autores de estos libros, ¿no? Pablo, un placer como siempre y nos volveremos a encontrar dentro de muy poco tiempo, seguramente la próxima semana desde Bogotá, Colombia, con más análisis y con más Claxo 2025 en ese caso, pero bueno, gracias por este encuentro el día de hoy. A ustedes, Gustavo, a vos, a todo el equipo también y, bueno, siempre miércoles ese miércoles cuando haga falta aquí estaremos en InfoClaxo. Pablo Bomaro, secretario académico de Claxo, aquí con nosotros en este InfoClaxo número 195. Separamos y seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!